Nuestro alcalde Federico Gutiérrez nos ha encomendado y él está liderando una iniciativa fundamental para la ciudad y es recuperar la limpieza, el orden, es recuperar nuestra tacita de plata. Con eso todo el equipo de gobierno ha trabajado de manera articulada en una sola agenda de ciudad. Nos encontramos grandes retos, no nos dejaron los recursos, por ejemplo, para una iniciativa que traía la administración anterior de Escombro Cero, donde ellos ejecutaron 1.800 millones, terminaron en diciembre y nos dejaron cero pesos en el presupuesto para este año. Para toda la recolección de los residuos como escombros, como colchones, todos estos residuos voluminosos, solamente nos dejaron 2.000 millones de pesos para todo el año, cuando deberíamos tener un presupuesto por el orden de los 6.500 millones de pesos. Hemos hecho un esfuerzo grande por el amor a la ciudad. Seguimos trabajando y gracias a ese compromiso de todos nosotros por ponerle el corazón y el cariño a todo este trabajo de limpieza, hemos logrado intervenir más de 200.000 metros cuadrados, recolectar más de 485 metros cúbicos y también pues desarticular o digamos desinstalar más de 200 cambuches que también estaban afectando el espacio público. Vamos a trabajar en Alianza, lo seguimos haciendo pese a las dificultades que nos encontramos. Vamos a seguir dando un mensaje y a la ciudadanía decirles que nos ayuden. Nosotros estamos pasando, limpiando, recolectando, lavando, pintando. Queremos poner a la ciudad nuevamente muy bella, pero necesitamos del compromiso de todos. Nuestro alcalde Federico Gutiérrez, todo el equipo de trabajo y toda la ciudadanía vamos a recuperar nuestra tacita de plata.